El mensaje fue claro, valoración del recurso hídrico, gestionar el uso eficiente, cuidar la calidad y cantidad de las fuentes de agua, es tarea de todos los sectores del Estado. En esto, considero los expositores del foro, importancia del agua, aprovisionamiento, distribución, valoración y usos, llevado a cabo en el Colegio de Ingenieros del Perú. El director de conservación y planeamiento de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, el ingeniero Eusebio Ingol Blanco, manifestó que existe un problema de distribución del agua, motivo por el cual la autoridad promueve constantemente la eficiencia en la agricultura. Si bien es cierto, a nivel de país tenemos gran disponibilidad, estamos hablando de un poco más de 70.000 metros cúbicos por habitante, ese es a nivel de país, pero tenemos un problema de distribución irregular. La mayor cantidad de recursos hídricos disponibles se localizan en la región amazónica. Enfatizó que las instituciones de todos los sectores involucrados deben trabajar coordinadamente por la mejor gestión de este importante recurso, el agua. Cierto, como Autoridad Nacional del Agua se están promoviendo, por supuesto, los planes de gestión de cuenca, en seis cuencas pilotos que se vienen trabajando. Esto definitivamente va a ayudar a mejorar la eficiencia, la capacitación que también se está haciendo, el mejorar el saber qué significa la cultura del agua, el introducir los conceptos básicos del riego o de la gestión del agua es muy importante y en ello se viene trabajando, por supuesto, en los órganos desconcentrados. ¡Gracias!